¿Qué tal amigos? Bueno, noticia de última hora y es que por lo visto Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, los padres de Daniel Sancho, ya habrían hablado por teléfono con su hijo. Al final es lo que os estaba diciendo en el vídeo anterior, el tema de por qué no viaja a Tailandia, ¿vale? Oye, le dijeron, mira, vas a estar separada de tu mujer, de tu hija, vas a ir allí, te vas a encontrar al final que vas a estar solo, pasándolo tú mal por un lado, tu mujer con tu niña por el otro, que ya no ve a su hermano, que no sabe de él, encima no ve a su padre y de repente tú te ves allí solo, que no puedes ver a tu hijo porque aquello no funciona igual que en España y no vas a ver a tu hijo, vas a ir para nada, para estar allí 10, 12 días tirados y encima le habrían recomendado que no vaya pues porque al final por seguridad es mejor que no vaya, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver qué es lo que hay de nuevo porque por lo visto esta es una última hora, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo consiguen hablar con su hijo por teléfono. Yo creo que esto es al menos para, ya no digo por el hijo porque el hijo al final sí ha hecho lo que ha hecho y yo realmente, bueno, si es por ley que tiene que hablar, perfecto, ¿vale? Pero por lo que ha confesado, sí que es verdad que yo voy a ser respetuoso, voy a esperar a lo que diste el juez dentro de, bueno, 80, 70 y tantos días que quedan, pero sí que me alegro por los padres porque al final se quedan tranquilos ya escuchan a su hijo, la voz, ya es como solo ver su cara, sus imágenes, una y otra vez el machaque que está viendo que lo entiendo, por supuesto, el machaque informativo me refiero y, hombre, me alegro por los padres que al final ellos no tienen la culpa y al menos hablan con su hijo, que es lo que querían, ¿no? Bueno, los padres de Daniel Sancho han logrado hablar con él unos segundos tal y como ha deslizado el abogado de la familia. Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo no están atravesando un buen momento personal conocer que su hijo Daniel Sancho ha asesinado a su pareja desde hacía un año. El cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia ha echado por tierra los esquemas de su vida. No, no, fijarse que ahora mismo los próximos años, totalmente lleva la razón porque en los próximos años todo va a ser un cisma para la familia, es decir, si tienen que aportarle algo, a lo mejor lo tienen que hacer físicamente, ya sea un cochón o lo que sea, que yo no sé si funciona como paquetería que tú lo llevas allí o no sé de qué forma, no sé si el dinero se le puede, de qué modo le llega o hay que dárselo de forma presencial en una especie de visita guiada o de vis a vis, como se llame, ¿no? No sé, no sé cómo funciona allí en Tailandia, pero lo que sí sabemos es que los próximos años van a ser muy duros. Y además yo lo he advertido, Frank, cuesta que si lo quieren mantener con vida les va a costar el dinero, que él tuvo que pagar en seis años y medio para Yuji, su expareja, tuvo que pagar nada más y nada menos que 200.000 euros para mantenerla con vida por extorsiones, por otras mujeres que la defendieran, 200.000 euros nada más y nada menos en seis años y medio. O sea, brutal la cantidad de trabajo que tuvo que hacer reuniéndose con políticos, nadie le hizo caso y le tuvo que gastar el dinero para mantenerla viva, ni más ni menos, y todo al final para separarse, ¿no? Pero bueno. Todos creíamos que había viajado al país asiático, bueno, era lo que se estaba rumoreando, que al día siguiente iba a ir, era lo lógico, ¿no? De un padre lógico, no como lo que estábamos hablando de Rocío Carrasco, era lógico que el padre fuera, pero sí es verdad que, oye, era su primer pensamiento, pero le dicen, ojo, quieto, parado, no hagas una locura, ¿vale? Sé que tú quieres ir para allá, pero es que no lo vas a ver, vas a ir para nada. Entonces, quédate aquí con tu familia, reposa lo que ha pasado, gestiónalo, y cuando puedas ir, vamos, pero ahora mismo no. Sí que es verdad que ha podido hablar por teléfono, vamos a ver exactamente qué ha pasado. Bueno, todos creíamos que había viajado al país asiático para estar al lado de su hijo en todo el proceso y velar por el cumplimiento de todas las garantías, pero lo cierto es que ha optado por quedarse en España. También deciros que ha contratado a una serie de personas, no una ni dos, sino varias, creo que hasta tres, un abogado que es de allí, de la zona, que reside allí y que entiende derecho internacional y todo el tema, que le va a venir muy bien para una extradición futura a la criminóloga, que además está pidiendo y está haciendo la portavoz en los distintos programas de televisión para que, por ejemplo, no hagan estupideces como estar en la puerta de la casa de Rodolfo Sancho y hagan conexiones en directo, cuando realmente, en cualquier momento. Yo entiendo que quieran las primeras palabras y tal de él, pero no puede ni a sacar la basura, ni a pasear el perro, ni llevar a la niña al parque. O sea, es un calvario lo que están viviendo, ¿no? Bueno, como decía, lo hará hasta que su seguridad se vea prometida, así como el preciso momento en el que el hijo pueda salir de la zona médica en la que actualmente está recluido como protección contra el coronavirus. Digamos que está ahora mismo en una especie de zulo, de mini cárcel, con 10-15 personas más, que son los que acaban de entrar en los últimos días. Y de ahí, una vez que pasan los pertinentes 8-10 días, no sé exactamente los días que han puesto de protocolo COVID, pasarían dentro a la cárcel con el resto de forma ordinaria. Así tan solo puede esperar noticias a través del teléfono, el mismo que ha empleado para hablar con su hijo. Bueno, aquí tenéis parte del programa de Sonsoles, donde ya ahora Sonsoles de verano, que se ha hablado sobre este tema. Así lo ha asegurado el portavoz y abogado que la familia ha contratado para afrontar todo el chorro informativo que llegan a los medios. Se encarga de poner cada detalle en su sitio, no dejar que la opinión pública se desvíe de lo realmente importante para la defensa de Daniel Sancho y arrojar luz sobre cómo se encuentra su entorno en tan complicadas circunstancias, cumpliendo con este último punto. Ha confesado que tanto Rodolfo Sancho como su mujer Silvia Barón Chalo han podido hablar con su vástago en prisión unos segundos, por lo que la conversación tampoco pudo entrar en demasiado detalle, al menos si han podido comprobar cómo estaba de ánimo su hijo, algo que se ha comentado mucho después de confirmarse que está tomando ansiolíticos para controlar la ansiedad. Ahora, lógico, normal, yo creo que lo poco que le habrá dado tiempo es preguntarle cómo está, tú tranquilo, todo va a salir bien. Lo típico de un padre y una madre, ¿vale? No digo que, o sea, no estoy opinando, me imagino, algo así. Y palpar un poquito el ánimo, ¿no? De si tiene la voz baja, si tiene la voz un poco más animosa. Más que nada, por ahí creo que han ido un poco el pulso de los padres, el hecho de haber podido escucharlo, de tranquilizarlo, me imagino, por parte de los padres, como cualquier padre haría, de tranquilizarlo, de que todo va a salir bien, aunque realmente sabemos que está la cosa ardua, bastante complicada, ¿no? Las familias están desoladas, están abatidos y tratando de recuperarse de este mazazo, están recibiendo el apoyo de mucha gente anónima y famosa, necesitan tranquilidad y que no los atosiguen, que era un poco lo que le pedía la criminóloga en el día de ayer en fiesta de verano, ¿no? De que respetasen un poquito, que no hicieran conexiones en directo, que estar allí en la puerta, pues como que no, ¿no? Bueno, ha querido añadir Ramón Chipirras, abogado del que ayuda a la familia en la defensa de Daniel Sancho desde España, es que os estoy diciendo que han contratado, por lo menos que yo sepa si a vos de pronto, tres personas, uno que está allí en Tailandia, este señor Ramón Chipirras, y Carmen Balfagán, que ya me estoy aprendiendo los nombres, mira que son complicados, pero bueno, ya el otro es que es un nombre bastante complicado, es un nombre, no sé si tailandés, pero es un nombre bastante complicado, pero bueno, prometo intentarlo. Bueno, además de otros portavoces designados por el entorno para hablar con la prensa, ¿vale? O sea, es decir, que están intentando llevarlo todo muy organizado, de manera que se haga justicia, o sea, se haga justicia en el sentido de que no se especule, no se hagan cosas que no se deben, intentar tener un buen trato, están teniendo un buen trato con la prensa, para poder intentar precisamente eso, que no se especule, para hacerlo todo a las buenas, que a la familia no le importa aportar datos, siempre y cuando no entorpezcan, por supuesto, a la investigación, pero lo que piden es prudencia y respeto, ¿no? Bueno, su padre y su madre viajarán a Tailandia cuando llegue el momento, como os decía, tendrán que ir a verle, es evidente, los dos han estado en contacto con su hijo ya, han podido hablar con él unos segundos, ha asegurado este profesional al servicio de la familia, una persona que se mantiene cauta a la hora de valorar el alcance de la futura condena que recibiría Daniel Sancho. No queremos poner nada en duda, pero todavía no tenemos todas las piezas de este puzzle hasta que no termine la investigación y sepan qué defensa van a tener, si les van a otorgar algunas pruebas como creíbles, otras que no, y se las van a desmontar, que puede cambiar las piezas del puzzle y como bien dice aquí el abogado Ramón, que lo puede cambiar todo, lo puede variar todo, ¿no? La propia policía les ha dicho a compañeros desplazados que en el teléfono de Daniel hay amenazas a él y a su entorno, se mantienen firmes a la hora de hablar sobre la posible implicación de una tercera persona en el crimen de Edwin Arrieta. Sea como fuere, Ramón Chipirrá es el abogado de la familia y el resto de los abogados con los que se ha armado la familia desean proteger el futuro de Daniel Sancho y minimizar el impacto judicial de su crimen. Es decir, saben que van a cumplir una condena bastante severa, bastante dura, pero están intentando, mediante las estrategias judiciales que ellos tengan a sus alcances, que sea lo menor posible. O sea, que al final es entendible que los abogados intenten hacer su trabajo lo mejor posible, intentar que la condena sea la menor posible y por ello trabajan, ¿no? Para ello la estrategia pasa por librarle de la muerte en un primer momento, eso sería lo primordial, ¿no? Que no haya pena de muerte, pero después luchar por su extradición a España, el principal trabajo que tenemos es que Daniel no sea condenado a pena de muerte, intentar mediar cómo hacen el resto de familiar para que venga lo antes posible a España, ¿vale? El tema de la pena de muerte es verdad que está allí instaurado. Aquí hay una baza en su contra y es que si se hace de forma ejemplarizante y Tailandia, que está siendo mirada con lupa por todo el mundo ahora mismo, por todos los medios de todos los países en el mundo con este tema que está siendo tan arduo, tan complicado, como lo quieren hacer de forma ejemplarizante, quizás puedan pedir una pena de muerte. Pero bueno, esperemos que que hagan lo que crean conveniente que harían si no fuera mediático, porque al final, por culpa de la presión mediática, hacer algo ejemplarizante para mal, pues no me parece, ¿no? O sea, si no fuera mediático, no es pena de muerte y al ser mediático vamos a hacerlo ejemplarizante, lo hacemos pena de muerte. Yo espero que sean justos, ni más ni menos, con las pruebas otorgadas, que sean justos con lo que ellos harían y punto, sin más, ¿no? Así que nada, mi gente, hasta aquí os puedo contar. La verdad que esta sería la última hora. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Ya han podido hablar con su hijo. Me imagino que los padres ya están más tranquilos. Era la primera toma de contacto después de muchísimos días sin hablar con él, sin saber qué siente, qué padece, cómo está. Y bueno, ya al menos Rodolfo Sancho y si le agronchal han podido hablar con Daniel Sancho y bueno, estaré al tanto de todas las novedades, mi gente, suscribiros, darle like, campanita importante para los avisos de los vídeos, de los directos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.